Y Lobomil, dale, ya vemos las tuyas. Porfa, acuérdame. Acuérdame ahorita. Eso es Arkeru. Vamos a dar repes. A ver con quién nos sorprende. Porque recibe 6.000 de daño por la trampa. No recuerdo bien qué haces, la recuerdo por eso. Porque si deja el campo, te hace 6.000. A ver, Scott. Scott creo que es... Ah, Scott, acá está. Sí, ahorita también te narramos las tuyas, no te preocupes. Esto es Amazones. Amazones. Ok, inicia con lo que es la de Amazones. Normal de la princesa que suele reina. Activa llamada. Bueno, busca llamada. Eva a Guerra Special. Esto ya no lo habíamos visto. Coloca las artes secretas. Viene lo que es la Isolde. Creo que ya lo habíamos visto. Efecto Isolde busca lo que es la Maestra de Látigo. Efecto Isolde envía uno. Invoca Special lo que es la Espiritista. Espiritista de efecto busca Poli. Activa Poli. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Viene el Rey Tigre Amazones. Efecto se coloca en escala. Efecto selecciona Rompe para invocar Special. Efecto Aldea. Invoca Special otro. Llamada a Amazones para buscar lo que es la Espía a Amazones. Invocación de la Seda Polusa. Creo que no, porque no habíamos visto uno que fuera así agresivo. Special, efecto de Tigre. Va a invocar su Special. Efecto de Espía. Revela. Se va a invocar Special. Activa Maestra de la Espada. Coloca uno. ¡Joder! ¡Joder! Ok. A ver cómo puede con esto. Activa Perle Reino buscando Rhinohar. Activa Shadow Fusion. Viene Apcalón. ¡Joder! A ver, cadena 1, cadena 2. Cadena 3. Apolusa va a negar la Wendy. Sin embargo, resuelve la otra. Viene ahora Special Shaden. Envía 3. Efecto de Squamata. Envía Núcleo. Efecto seleccionando. Recupera la fusión. Normal de Reino. Reino. Efecto envía al Cementerio. Havnis. Havnis. Efecto. Viene una invocación por fusión. Utilizando a Merle de la mano para hacer a Kit Kalos. Ok. Efecto cadena 1, cadena 2. Cadena 3. Artes Secretas. Viene una invocación por fusión de lo que es la Augusta Amazonés. Y ahora recupera Afecto de Merle. En cadena. Látigo en cadena. La fusión en cadena. Yo no sé qué verga. Viene el Fusión Sombra. Ni acá. El Shadow Fusion. Viene Winda. Special de Tigre. Activa en escala Maestra Látigo. Y ahora viene un Dragosta Pelia. Pero ese ya su Special Summon de turno. Efecto de Puerco Spin. Dragosta Pelia en cadena. Le coloca Contador. De todas formas, está mamadísimo. Barrel Face. 1600 de daño. Contra la Polusa. Pega Afecto. Va a romper. Cadena 1, cadena 2. Maestra cadena 3. En vestida. Devuelve a la mano lo que son las artes secretas. Eddy, por fa. Mándame un susurro aquí a Twitch. Con lo que es tu ID para narrarlo ahorita. Recupera Jefa de Guerra. Rompe Afecto de En vestida. Le remueve. El rival se rinde. ¿Qué? Le ganó a Tiar Lament. No mames. Ok. Eso es muy interesante. Ahorita veamos las de Scott Cow. Joder. Vuelan fusiones por todos lados. Tal cual, papá. A ver cómo le hacemos estas. Sigue siendo Amazones. Creí que ya las habíamos visto, pero no. Estoy seguro de que no las habíamos visto. Activa lo que Simón remueve en cadena Max. Ahora cada vez que haga Special Summon va a robar carta. Remolino va a buscar el Chinook. Ahora Special... No, Normal. Perdón. Busca lo que es el Bata. Viene una invocación de sincronidad a lo que es el amo de armaduras completa. Roba carta. Efecto del Shemal remueve para recuperar el Simún a la mano. 700 de daño. Coloca uno y termina turno. No le quiere dar mucho. Envía al cementerio. Recibe 1000 puntos de daño por el Simún. Ahora. Roba. Standby. Mainface. Aquí va el de Amazones. Activa llamada Amazones buscando a lo que es la Jefa de Guerra. Viene ahora Efecto de Espía. Revela para invocarse. Efecto de Jefa de Guerra. Normal. Bueno, Special Efecto. Coloca las Artes Secretas. Coloca Contador. Viene y Solde y Solde. Efecto. Busca del más al mano la Maestra de la Espada. Otro Contador. Efecto de Isolde. Envía equipo para invocar a la Espéritisa. Espéritisa. Efecto. Busca Polif. Activa lo que es la Maestra del Látigo. Activa lo que es la otra. Viene ahora una invocación de Godes. Joder. A la Negra Sombra. Yo no sé qué verga. Va a devolver los materiales para invocar por sincronía a lo Onimaru. Efecto de Espéritisa. En el cementerio. Devolve a la mano para invocar a la Espéritisa. Activa al de Amazones otra vez. Entra a fase de combate. Mainface 2. Endface. No puede hacer mucho en este punto. Les vamos a ver. Draw Face. Standby. Main Face. Remolino de Pluma Oscura. Normal. Efecto de envía al cementerio de los materiales necesarios para invocar a lo que es el bicho este. Cana 1. Cana 2. Le quita ataque. Niega efectos. Special de... Ojo. Jarmattan también llega al campo. Sudri. Tiene la Infinity Impermanence para el Sudri. Correcto. Niega. Special del dragón de asalto. Normal de Simun. Entra a fase de combate. Rompe a lo que es la Godes. Efecto de la Maestra de la Espada. Y encadena a la otra. Le va a romper Magia o Trampa. Y recupera lo que es la llamada Amazones. Ahora. Aldea Amazones. Efecto especial del Tigre. Rompe el Tigre. Pega 1400 derecho. Mainface 2. Termina turno. No puede hacer mucho en este punto. A ver cómo puede... Bueno. Jefa de Guerra. Efecto de Jefa de Guerra. Se va a invocar a Special. 700 daño. Efecto de Jefa de Guerra. Efecto del Tigre. Se invoca a Special. Otro 700 daño. Coloca lo que es la polimerización. Efecto... El daño, por cierto, es por la sincronía. Viene el Rey Ligre. Busca a la Princesa Amazones. Normal. Efecto va a buscar. Del Mazalón a la embestida Amazones. 700 daño. Polimerización. Viene Augusta Amazones. Y ahora... Remueve lo que es la llamada. Correcto. Dentro de la fase de combate. Pega efecto de la Maestra de la Espada. Recupera el Arte Secretas. Causa 2200 daño. Vuelve a pegar. 3008 daño. Vuelve a pegar. Y 4000 de daño. Qué bacota. O sea... Joder. Qué bacota esa cosa. No mames. Bueno, vamos a ver. Uno más. Gambito, nada. Me dio pereza terminar el nivel 19, la verdad. Preferí ponerme a canarrar. Muerte por snus, ¿no? Básicamente. Un saludito también para ti, Gambito. A ver. Igual, buena suerte a los que ya hayan calificado. Sé que todavía hay tiempo. Pero me da una soberana pereza jugar tanto. Activa Prosperity. Remueve. Seis. Excava. Llamada. Reina. Embestida. Infinite Impermanence. Call by the Grave. Y Espía Amazones. Va a añadir a la mano lo que es la llamada. Activa llamada. Va a invocar... Va a buscar, perdón, lo que es la princesa. Normal princesa. Princesa Afecto. Infinite Impermanence. Encadena el tigre bebé. Que se vuelve el rey tigre, creo. Activa la Durendal. Durendal efecto. Busca al maestro de la dama del pedernal. Se rompe. Efecto de la dama del pedernal. Se invoca especial. Viene Isolde. Ahora efecto de Isolde. Busca la mano. Lo que es la maestra del látigo. Efecto de Isolde. Envía uno para invocar al Espiritista. Efecto. Busca polimerización. Activa polimerización. Viene una invocación por fusión del rey ligre. Mascota Amazones. Efecto de la maestra de la espada. Se activa en escala. Polusa. Efecto. Va a ganar... Bueno, 2.400. Tiene 3 negaciones. Rey ligre efecto. Va a seleccionar. Rompe para invocar especial. Y ahora activa la maestra de la espada. Terminando su turno. Vamos a ver. ¿Listo? Main Face. Activa Lightning Storm. Rompe los que estén en ataque normal de Pascal. Los Pascalos efectos de Special. Activa oceano de batalla. Zambullida. Para invocar especial. Encanturidad. Encanturidad. Efecto enviada del Tecalo de Cementerio. Lo que es Prima Chicano. Sino. Dama Diamante. Creo que se llama. Pluslock. Efecto. Cadena 1. Cadena 2. Excava. Tiene la Crone Tail. Solo la Crone Tail puede ser anionada del mazo a la mano. Doncella de Diamante. Joder. Sin gel. Sin gel. Efecto. Busca al mazo a la mano. Lo que es otro océano de batalla. Otra invocación de enlace. Lo que es la Coral Anemone. Efecto de Coral Anemone. El fanboy. Por favor. Mandame Susurro. Va a revivir a Special Encanturidad. Y ahora viene lo que es el corazón de cristal. Viene lo que es la Bubble Rift. Inafectada. Efecto del campo. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 2. Va a recuperar lo que es la Encanturidad. Y Cadena 1. Coloca 3. Efecto de Once de Diamante. Se va a remover para tarjetear. Equiparle otra. Darle más ataque. Efecto de Bubble Rift. Gana ataque y descarta. Va a invocar Special. Viene otra invocación de la C. Lo que es el Splash Mage. Efecto de Splash Mage. Va a revivir del cementerio. Lo que es la Crown Tail. Viene otra invocación de la C. Lo que es la Roca Veteada. Efecto de Roca Veteada. Puede recuperar lo que es la Doncella Diamante. Y ahora entra en fase de combate. Pega efecto de la Maestra de la Espada. Recupera lo que es la llamada Amazon. Es rompe. Pega 5800. Deja tiritando. Y termina turno. Listo. Draw Phase. Standby Phase. Main Phase. Efecto de Bubble Rift. Va a remover. Va a robar. Efecto de ganataque. 5800. Efecto de Espiritista. Devuelve a la mano para invocar su Special. Rey Tigre. Efecto de Kana 1. Kana 2. Kana 3. Kana 3 se activa. Busca lo que es Polimerización. Y se invoca Special. Lo que es el Bebé Tigre. Y activa la otra escala. Special. Efecto de Jefe de Guerra. Coloca lo que es el Fusion Substitute. Polimerización. Viene una invocación de lo que es el Ligre. Mascota Amazones. Activa el Campo Alde Amazones. Llamada para buscar a la Princesa. Normal. Efecto. Busca del mazo a la mano. Lo que son las artes secretas. Sustituto de Fusión. Viene lo que es el Augusta Amazones. Gana un huevo. Ase va a ataque. Efecto. Invoca Special. Efecto de la Fusion Substitute. Recupera el Ligre. Roba carta. Entra a fase de combate. Pega. Efecto. Va a romper Kana 1. Kana 2. Va a recuperar Kana 3. Rockabeteada. Rockabeteada previene. Creo que daño. Si no hay daño de batalla. Rompe. No puede ser destruida. Pega. Efecto de Descarto. Otra vez para volver a pegar. Ahora sí que recibe 1.300 de daño. Artes Secretas. Viene una invocación por fusión. En fase de combate de la Emperatriz Amazones. Pega. Efecto de la Crown Tail. Joder. Encadena Bull. Rifle data. Que sin embargo rompe todo. Efecto de Coral Anemone. Recupera a la Encanturida. Pega 3.100. Deja atirritando a su rival. Main 2. End phase. Al menos le supo limpiar. Vamos a ver. Sí. Son puros tierlamenses en ese nivel. Pascalus. A ver. Recupera. Viene ahora. Oceano de batalla. Activa Zambullida. Invocando especial a Pascalus. Pascalus. Efecto de invoca especial de la Mara Encanturida. Enviada al Tical Cementerio Prima Chica. Viene ahora sí. Blues Lug. Efecto. Cadena 1. Cadena 2. Va a recuperar a lo que es la 11 ya diamante. Y le equipa 3. No sé si esta sea la jugada. Pero bueno. Efecto de lo que es la 11 ya diamante. Viene a Ángel Marino. Efecto de Ángel Marino. Cadena 2. Encanturida. Encanturida Xcaba. Ok. O la Marincesa. Y Cadena 1. Busca la Zambullida. Viene otra invocación de la Celo. Que es la Coral Anemone. Efecto de Coral Anemone. Va a recuperar. Cadena 2. Cadena 2. Recupera lo que es la Prima Chica. Y Coral Anemone. Ah no. Le equipa Coral Anemone. Viene Efecto de Prima Chica. Remove para invocarse especial. Efecto de Coral Anemone. Recupera lo que es el Splash Mish. Efecto de Splash. Recupera la Encanturida. Otra invocación de la Celo. Que es la Bubble Rift. Pero no es inafectada. Efecto del campo. Le equipa 3. Ha activado la Marincesa. Ahora sí que es inafectada. Cobalt Grave va a remover a Ligre. Cobalt Grave va a remover a la Espiritista. Creo que es esa. No. Esa es Princesa. Esta es Princesa. Sí. Ahora Cana 1. Cana 2. Va a ganar ataque. Lo que es esa Bubble Rift. Triángulo de Coral. Efecto de Prima Chica. Cambial de Calcementerio. 200. Doncería de Diamante. Efecto se remueve. Va a tarjetear. Le equipa otro. Efecto de la Bubble Rift. Pega 7000. Efecto. Rompe Cana 1. Cana 2. Cana 2 recupera. Y Cana 1 le rompe el campo. 1300 de daño. Joder. No lo mató. Ya tomo agua chicos. Gracias Anet también por eso. Ya le he pedido a Blue que me haga el favor. Cana 1. Bueno. Efecto. Roba. Bueno. Solo pega 3.9 y vemos. Sí. Literalmente eso fue absolutamente todo amigos. Qué buen duelo. Este. Este estuvo brutal. A ver. Sky Powder. Vamos a narrar. Listo. Ahorita más tarde. Me traes. Por favor. Blue no me quiere traer agua chicos. Entonces no puedo narrar. Pues sí. Dale. Al morgue. A ver. Es Dragon Sella. Santoria de Dragones. En vía normal de creada. Creada de efecto. Envía la cambio. Efecto de cambio. Recupera a la mano. Les manda saludos. Los chicos. Viene cambio Dragon Sella. Haciendo a la Shum. Coloca una. Y termina tu uno. Bueno. Tiene la Tiding. No está mal la verdad. Vamos a ver. Stand by. Efecto de Shum. Va a invocar el especial del SEM. Quiero la Dacria. Gracias gorda. Ah me trajo tecito. Listo. Ahora sí. Cana 1. Cana 2. Va a levantar la mano. Lo que es el caído del albas. Resuelve negado. Lo que es el efecto del caído del albas. Patchwork. Activo ahora lo que es Patchwork. Busca polimerización. Y otro diablillo de las cadenas. El teatro de los despiad. Aquí va polimerización. Se lleva un albas de la mano. Para hacer al Lube León. Lube León efecto. Descarta para invocar por fusión. Nada porque Shum niega. En cadena Brandedin Red. Recupera y viene una invocación por fusión. Utilizando a lo que es el albión y al albas. Para Mirror Jade. Llega de todas formas. Invoca especial a lo que es la Ama de Llaves. Efecto. Va a remover. Entra a fase de combate. No pega. Ah por la Brandedin Red. Correcto. Coloca lo que es la destierro señalado en la end phase. Para el efecto del albión. Listo. Ahora. Normal Mukama. Mukama efecto. Busca el más alto de la mano. Lo que es la Tiding. Activa efecto de la cambio. Devuelve a la mano para devolverse también ella. Activa lo que es la cambio de Dragon Sella. Viene otra vez la Shum. Efecto de la Tiding. Va a removerse para invocar del cementerio. Lo que es una creada. Creada efecto enviada al de calcio del cementerio. Efecto de la Bienvenida. Activa lo que es el retorno. Retorno. Invoca especial a la Meraferen. Entra a fase de combate. Se vuelve a la mano para invocar a la Daquería. Pega. Causa 500 de daño. Efecto del Mirror Jade. Va a negar con Shum. Niega. Y viene ahora lo que es la Ama de Llaves. Efecto del destierro señalado. Invoca especial al Mirror Jade. Efecto. Se vuelve a la Manuel al final. Va a romper por efecto de Ama de Llaves. Main phase 2. Coloca una. Viene ahora lo que es el sello hierático. Y termina turno. A ver. Con sello hierático y Ama de Llaves. Pues no está mal. Pero de todas formas no es lo mejor. Normal de Alvas. No echa efecto. Efecto del sello hierático. Se va a Trutar para invocar el especial. Efecto al Trutar. Se viene en Erásico. Coloca una Tiding. Efecto en la end phase. Devuelve a la mano ambos monstruos. Listo. ¿Cómo puede hacer esto? Main phase. Efecto de la Tiding. Se va a romper para invocar el cementerio. Lo que es una Mukama. Mukama. Efecto de busca de almas a la mano. Lo que es la hospitalidad. Efecto de cambio de Dragon Sella. Va a devolverse a la mano junto con lo que es la Mukama. Activa Mukama. Bueno. Cambio. Perdón. Lo controló. Un huevazo. Qué horror. Error de conexión. Pama sin re. Ay. Dios mío. Eh. De Vazcar. Porfa. Mándame un susurro con tu ID. Ya lo narramos. Uy. Joder. A ver. Uh. Está jugando Gaia. Pero esta mano no es precisamente buena normal de Maxi. Ok. Monster Gate. Runic. ¿Por qué hacen esto? O sea, sí. Envió todo al cementerio. Que lo puede recuperar. Pero envió todo al cementerio. Brazaletes dorados. Sueño rónico. Atractivo rónico. Snow Special. Correcto. Activa Fuente Rónica. Activa lo que es Brazaletes para invocar Special. Efecto. Va a seleccionar tres del cementerio. La regresa. Heri. Cadena dos para recuperar todo el cementerio. Lo que es la Fuente Rónica. Y ahora devuelve. Roba tres. Viene Dugares. Dugares. Efecto. Desacopla para robar dos. Descartar una. Infinite Impermanence. No señor. Ahora. Reasoning va a decir level cuatro. Fuego Fugaz. Tormenta Destructora. Ionly Batch. Maxi. Seinvoque Special. Activa Foolish Burial. Enviando Cyberstain. Correcto. Activa otra Fuente Rónica. Activa Destrucción Rónica. Bien Special Heri. Cadena uno para seleccionar tres. Cadena dos Heri. Va a devolver otra Fuente Rónica del cementerio a la mano. Y devuelve. Roba tres. Efecto de Snow. Remueve siete cartas. Se va a invocar Special. Ahora viene otra invocación. Demorador del abismo. Quita Campo. Activa otra Fuente Rónica. Disipación Rónica. Special de Hugging. Cadena uno. Selecciona tres del cementerio. Cadena dos Blossom. No vas a robar. Y o mío. Viene lo que es el Heraldo de la Luz. Pura. Efecto de Desacopla para invocar del cementerio al Cyberstain. Ah, para devolver. Perdón. Y descarta una carta. Devuelve una carta al tope del mazo. Activa Señor Rónico. Con invoca Special Hedy. Hedy de efecto recupera un Atractivo Rónico del cementerio. Efecto de Morador del Abismo. Desacopla. Efecto de Snow. Removiendo al Cyberstain. What? Baguska. Atractivo. ¿Qué? Gracias, gorda. Me acaban de tragar cenita, chicos. Ah. Ok. Extravagance. ¿No quieres mandarle saludos a la gente? Disipación Rónica. Ok. Efecto de Atractivo. La Hermona del tope. Efecto del campo. Tiene otra Blossom. Y aquí fue. Activa Terraforming. Busca lo que es el Portal del Caos. Gotas Prohibidas. Correcto. Le van a negar los efectos a ambos. Efecto de Atractivo Rónico porque activa una Quick. Activa la Fusión Espiral. Viene una Invocación por Fusión. De lo que es la Maldición del Dragón. Efecto. Selecciona. Recupera la mano. Tiene demasiadas cartas todavía. Fusión Espiral. Remueve el Cementerio. Usa uno de la mano para invocar a Gaia, el Caballero Mágico de Dragones. Y ahora. Efecto de Golpe y Lanza Espiral. Entra a Fase de Combate. Pega a 3200 de Año. Hace Percing que efecto rompe. No puede robar carta por efecto de la Extravagance. Pero de todas formas está bastante bien. Efecto de Snow tras del hecho. Va a remover para invocar a Special. Pero tiene Call by the Grave. El rival se rinde. GG World Blade. Joder. Qué horror. O sea. Lo que hace un Maxi. Maxi triple Blossom. Tras del hecho. Porque robó las 3 Blossom. Para negarle varias veces los efectos del combo. Ay Dios mío. A ver. Por cierto. Estamos a nada. Llegar a los 6000 seguidores en Twitch. Lásima que los seguidores es chido y todo. Pero espectadores. Pues como que no tenemos mucho. Es Trickstar. A ver cómo lo va a hacer. A ver cómo lo va a hacer. Habitación Oscura de Pesadilla. Ahí fue. Normal efecto. Busca del más a la mano lo que es la Licorice. Ahora. Activa Habitación Oscura. Encadena Licorice. Y encadena Invocación. Encadena Papá. Recupera efecto. Busca lo que es otra Licorice. Licorice efecto. Devuelve a la mano. Special. Normal efecto. Puede buscar el campo. Puede activar Light Stage. Light Stage efecto. Puede buscar del más a la mano. Otra Licorice. Devuelve a la mano. Y termina Torno. Ya con esto le hace un hijo. Draw. Efecto. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Gana uno. Gana dos. Gana tres. Gana cuatro. Gana cinco. Gana seis. Tres. Seis. Nueve. Diez. Once. Seis. 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 Diez. Seis. Joder. Ahora añade otra carta. Small World. Oh, boy. Vamos de nuevo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Seis. Nueve. Doce. Quince. Efecto de Shtanas. Invoca especial. Normal de Princesa Bayatún. Se romó para invocar especial. El peso ha sin vida. Efecto enviado. Decalo cementerio. Viene una invocación de lo que es Dugares. El Eterno. Efecto de Dugares. Puedes acoplar dos para invocar del cementerio. Lo que es al rey. Se la canta. Efecto de Scarta. Para invocar especial hasta tres. Hasta cuatro del mazo. Viene ahora otra invocación de lo que es el Triple Bruce Dragon. Viene otra invocación de lo que es el Reproducus. Puse efecto. Ojo. Monoseguros. Correcto. Efecto. Selecciona el cementerio en cadena. Lávido. Ha habido efectos. Se va a invocar. Bueno. Invoca el rey. Se la canto. Especial. 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 De otros tres. Viene otra invocación de lo que es el Lado. Enseñar la Rosa del Jardín. Creo que se dio cuenta de que necesitaba buscar para hacer todo el combo. Creo que el nombre le queda perfecto a él. Para el que no lo vea se llama You Are. Bueno. You Are Retard. Si eres tú. ¿Cierto? Si eres tú. 001. Correcto. Entonces esto ya se puede cerrar. Vamos a ver entonces tus dos repeticiones. ¿Listo? Hola Zephyro. Creo que todavía no las hemos narrado. De hecho déjame ver si las tengo en lista. Si no. Mándame un susurro. Pero no te preocupes que hoy las narramos. De hecho las narramos después de este. Mándame un susurro con tu ID. Y ya las vemos. Ok. A ver con qué nos sorprende. Foolish. Envía lo que es la Guardar Enchantress. Efecto de la Enchantress. Remueve para buscar lo que es el Ritual Diarames. Activa Ritual. Invoca. Especial Token. Coloca la Faithful. Efecto de Faithful. Busca el más o menos lo que es el Grifo Errante. Descarton Maxi. Correcto. Ahora efecto del Grifo. Invoca Especial. Ya tiene negación. Efecto. Busca lo que es la Dracovac. Y normal de Valkiria. Viene lo que es la Gull Bake. Efecto de Gull Bake. Tributa para... Bueno. Invoca Especial A3. Efecto del Gullin Bursti. Va a buscar de vuelta la Vankiria de los Ascendidos Nórdicos. Odín. Coloca una. Y termina turno. ¿Ok? A ver. Geki. Le rompe todo. Efecto de Alvis. Se remueve. Va a invocar Especial A3. Maxi. Por el Sabah Ascendido. Especial. Efecto del Soldado de la Galaxia. Descarta para invocar esa Especial. Roba carta. Efecto del Soldado de las Galaxias. Busca el Dragón Foténico de los Galácticos. Viene el W Utopía. Kale puede buscar el OTK. No lo mata. Sin embargo, tiene la Infinity en permanencia en cadena. Para buscar la W o nada. Y subirle encima lo que es el Dragonar. No lo mata a todas formas. Zafiro. ¿Cómo estás? Un saludito. Viene la Hipermagia. Subida de rango. Efecto del Dragonar. Desacoplados para invocar la Especial. Lo que es el Hope Harbinger. Y entra a fase de combate. Pega. Causa 2.500 puntos de daño. No puede pegar con los otros. Pero de todas formas. Le limpió el Thor. Pero le dio un montonazo de cartas. ¿Listo? Activa el Oxlar Reliquia. Hope Harbinger va a negar. Y se la acopla como material. Activa el Oxlar Fusión Instantánea. Paga 1.000 puntos de vida. Para invocar la Especial. Al límite de los Mil Ojos. Efecto del límite. Correcto. Se roba el Dragonar. Enlace de lo que es el Ánima. Renunciada. Efecto de Ánima. Se roba el Heraldo. Joder. Le limpió 2x1. Herrero Nórdico. Va a buscar lo que es la Reliquia. Reliquia Nórdica Svalin. Viene Ausa. Viene ahora lo que es Gulvik. Efecto de Gulvik. Va a encadenar Hipo Carnival. Invoca de modo especial 3 Hipo Tokens. Los tributa para invocar a los 3. Efecto de Vanady. Se envía para invocar por sincronía. Perdón. Lo que es el Loki. Entra a fase de combate. Pega. Loki pega. No. 1850. Loki pega 3-3. Y coloca la Continua. Que no sé qué hace. Pero sé qué hace. De hecho. Vamos a leerla. Vamos a aprender. Si controlas a un monstruo a decir. Lo controla. Puedes negar los efectos de todas las cartas. Boquería que controla tu adversario en este momento. Hasta el final de este turno. Puedes sacrificar un Nórdico. Y después seleccionar a un monstruo a decir. Entra a un material. Y invocas a special. Hostia. Hostia. Wow. Está fuerte. Galaxy Soldier. Special. Efecto de Galaxy Soldier. Busca lo que es un caballero de la galaxia. Especial de caballero. Caballero efecto. Encadena ahora sí la reliquia nórdica. Va a negar los efectos de todos los monstruos. Coloca. Pega. Causa 2-1000 de daño. Geo. Gracias por tus beats mi bro. Si algo. Susúrame. Mándame un susurro en Twitch. Con lo que es tu ID. Y las narramos de una. Efecto de la reliquia nórdica. Se armó de busca del mazo a la mano. El herrero nórdico. Y devuelve lo que es el ritual de Ramesir. Efecto del herrero. Herrero efecto. Busca del mazo a la mano. Lo que es otra reliquia nórdica. Viene Selene. Selene efecto. Gana un huevazo de contadores. Quita 3 para invocar especial al límite. Límite efecto. Le roba. Viene otra invocación de enlace. De access code. Motherfucking talker. Access efecto. Gana 3-1000. Access efecto. Remueve para romperle el galaxy. Intrafase de combate. Pega 3-3. Y le gana con Loki. Guau. Hace años. No veía un. ¿Cómo se llama? Uno de estos. Para el análisis de mazo. Creo que me lo envió Demon. Porfa si me puedes mandar. El enlace por susurro. O por Discord. ¿Vale? Vamos a ver entonces este. Y ya la analizamos. Listo. Dale Zafiro. Ah bueno. Si puedes mandamelo por susurro. Es que no estoy tan pendiente del Discord ahorita. Bueno. Lo voy a abrir para estar pendiente. Pero ajá. A ver. Listo. Tenemos que es. Ghost Trick. Ok. Le queda de perlas a lo que es el campo. Colocados y termina turno. A ver qué puede hacer. Activa Construcción Sexal. Tributo de Alma. Revela. Va a buscar lo que es el Sabio Ascendido. Devuelve. Normal. Efecto de Tributo de Alma. Envía. Curio Astral. Ok. Special. Efecto. Envía. Normal Demon Invocador. Se pasa a Defensa. Viene el Utopía. Efecto. Envía. Utopía. Efecto. Busca almas a la mano. Lo que es la hiper. Hipermagia subida de rango por el material. Viene la Utopía Suprema a continuación. Activa la hipermagia subida de rango. Viene el Dragonar. Listo. Ahora. Efecto. Lo está dejando sin recursos, por cierto. Desacopla. Viene lo que es el Hop Harbinger. Envía. Efecto de la hipermagia subida de rango. Se acopla como material. Correcto, madame. Entra a fase de combate. Pega 3000. Pega 100. No puede pegar con el Astral Curio. ¿Para qué fue todo eso? Me pregunto. Ok. Roba. Efecto de Dragonar. Va a invocar especial al Kraken Sigiloso. Envía al Topelmos al Cementerio. Lo está dequeando ahí lentamente. Lo está dequeando literalmente. Normal del Sabio. Viene Utopía. Efecto de la Continua. Envía. Barrel Face. Pega. Efecto del Muñeco de Nieves. Se invoca especial boca abajo. Efecto de lo flipea. Vuelve a cambiar boca abajo. Carabaza Fantas. Truco, papá. Tío. ¿Qué fue eso? ¡Qué mamada! Eso estuvo brutal. Eso estuvo brutal.